Viernes 25 de diciembre, 9 de la noche, Atlántica West en Agua presenta al hombre sentimiento, Luis Elmarante. Y junto a él, Johnny Elmonte y su mambo típico. Luis Elmarante viene a Agua después de su exitosa gira por los Estados Unidos. Y nos recibe el mejor de la zona, Johnny Elmonte. Ven para que goce de un tremendo bacha típico, celebrando el primer día de Pascua, Viernes 25 de diciembre, en Atlántica West.